Bueno, Javier Garibaldi, jugador de La Cebra. Javier, contanos cómo viviste este intenso partido que, bueno, por suerte se pueden quedar con los tres puntos en casa. Vamos bien. Sabíamos que era un partido difícil. Venimos de dos derrotas seguidas, que por ahí no la merecíamos. Y creo que todavía el equipo mejoró en intensidad el juego y lo pudimos sacar adelante porque en un momento se puso difícil. Y creo que somos justos ganadores. ¿Creen que era clave recuperar por ahí desde lo anímico hoy de local y pensando también que Cribba y Everton estarán chocando mañana, ganar hoy en un anticipado y por ahí recortarle algún punto a la espera de lo que sea mañana? Sí, sin duda. Creo que era el partido, ¿no? Necesitábamos la victoria y por suerte se nos pudo dar. Contanos un poco cómo fue el gol porque tuviste que te tocó abrir el marcador con un gran zapatazo de la derecha. Bueno, nada, la tenía Zamaño por la derecha, le piqué entre el defensor y le gané la espalda y quise tirar el centro y se coló el segundo gol. Ah, mandás la primicia que la quisiste mandar. Bueno, suma uno de todas formas. Contanos un poco también cómo está el grupo. Dijiste que venían de dos derrotas consecutivas. ¿Cómo hacen para terminar entrenando todos los días, preparando el próximo partido y encarando de la mejor forma lo que queda de clausura? El grupo está fuerte, está unido, con trabajo se sale esto, solamente con trabajo, mucho esfuerzo y creo que esta victoria nos va a servir anímicamente para lo que viene. Hoy, en el primer tiempo, Estrella se mostró muy firme y dominó el partido con una muy buena intensidad, como bien remarcabas. Entonces, ¿crees que fue uno de los... en realidad esa parte del primer tiempo es lo que necesita Estrella para mantener en todos los partidos? Sí, sí, sin duda es lo que buscamos en todos los partidos, ¿no? Pero se hace difícil a veces porque los rivales también juegan y se hace difícil mantener ese nivel, ¿no? Esa intensidad es así difícil. ¿Y en el complemento qué crees que le pasó en el inicio, más que nada? Sí, creo que nos complicaron con pelotazos, más que nada. Tiraron muchos pelotazos, subieron mucho al ataque y nos ganaron la segunda pelota, que ahí es donde crecieron un poco ellos, ¿no? Pero después lo pudimos controlar y gracias a Dios pudimos ganar. Bueno, Javier, muchísimas gracias por las palabras y felicitaciones por el gol y por el triunfo. Muchas gracias.